Si sientes que tu pareja no te da la importancia que mereces, no estás sola. Declara esta oración con fe y verás cómo Dios obra en el corazón de tu esposo y en tu vida. Es momento de recordar tu propio valor y buscar la guía divina para fortalecer tu relación. Oremos. Querido Dios, aquí estoy, en la quietud de mi habitación, buscando un momento contigo. Siento el peso en mi corazón, una carga que necesito dejar en tus manos. Vengo a hablarte sobre mi matrimonio, sobre la relación con mi esposo y cómo me siento últimamente. Me siento invisible, Señor, y eso duele. Sé que me escuchas y sé que entiendes cada lágrima y suspiro que doy. A veces me pregunto si mi esposo realmente ve todo lo que hago, todo el amor que pongo en cada detalle. Me esfuerzo por ser una buena esposa, por apoyarlo, por estar ahí en cada momento. Pero últimamente parece que no lo nota, que no me valora. Te pido, Dios, que ilumine su corazón, que pueda ver más allá de sus preocupaciones diarias y vea el amor que le ofrezco. Ayúdalo a recordar el por qué nos unimos, las promesas que hicimos y todo lo que hemos construido juntos. Haz que su corazón se ablande, Señor, y que pueda apreciar y valorar todo lo que soy y lo que hago. Padre, sé que también tengo cosas que mejorar. Ayúdame a ser paciente, a no desesperarme y a no buscar siempre la aprobación inmediata. Enséñame a encontrar mi fortaleza en ti, a saber que mi valor viene de ser tu hija y no solo de ser esposa. Ayúdame a verme con los ojos de tu amor y a recordar que soy valiosa y digna de ser amada. No porque alguien me lo diga, sino porque tú me lo has declarado. A veces me siento tentada a poner a mi esposo en un pedestal, a convertirlo en el centro de mi vida, pero sé que eso no es saludable ni para él ni para mí. Ayúdame a recordar que tú eres el centro de mi vida, que en ti encuentro mi valor y mi propósito. No quiero idolatrar a mi esposo ni hacerle sentir que tiene que ser perfecto, porque ambos somos humanos, con nuestras fallas y debilidades. Señor, también te pido que me des la sabiduría para poner límites saludables en nuestra relación. Quiero que mi esposo me respete y me valore, y sé que eso empieza por cómo me trato a mí misma. Ayúdame a comunicar mis necesidades y sentimientos de una manera amorosa pero firme. No quiero que el miedo o la inseguridad me impidan hablar con honestidad. Enséñame a decir, esto no está bien, cuando algo me haga daño, sin temor a las consecuencias. También te pido, Dios, que nos des a ambos el espacio necesario para crecer como individuos. Que podamos apoyarnos mutuamente en nuestros sueños y pasiones, sin sentirnos amenazados o inseguros. Quiero que mi esposo sepa que lo apoyo en todo lo que haga, y que yo también necesito ese apoyo para ser la mejor versión de mí misma. Padre, quiero ser exitosa en mi vida, no solo para mí, sino también para que mi esposo vea que soy una persona valiosa. Ayúdame a encontrar mi camino, a trabajar duro y a lograr mis metas. Quiero ser una inspiración para Él, alguien de quien pueda estar orgulloso. Pero más que nada, quiero que todo lo que haga, sea para glorificarte a Ti, porque sé que en Ti encuentro mi verdadero valor. Ayúdame a recordar que cada logro y cada paso que doy, es una oportunidad para honrarte y mostrar Tu amor al mundo. Ayúdame a cuidar mi imagen, no por superficialidad, sino porque sé que es importante sentirme bien conmigo misma. Quiero que mi esposo vea en mí a una persona que se cuida y se respeta. Señor, enséñame a encontrar el equilibrio entre cuidar mi apariencia y no obsesionarme con ella. Ayúdame a sentirme segura y hermosa desde adentro hacia afuera, sabiendo que Tu amor me hace radiante. Señor, enséñame a no dar más de lo que recibo. A veces, en mi deseo de ser amada y apreciada, doy todo de mí sin esperar nada a cambio, y eso no siempre es saludable. Quiero aprender a equilibrar mi amor, a dar y recibir en igual medida. Ayúdame a entender que mi amor y mi cariño son valiosos, y que merezco recibir lo mismo de mi esposo. Finalmente, Dios, si llega un momento en el que mi esposo no cambia, en el que sigue sin valorarme a pesar de todo, dame la fuerza para tomar las decisiones correctas. No quiero vivir una vida sintiéndome menos, sintiéndome no apreciada. Quiero estar con alguien que realmente me valore y me ame como Tú lo haces. Si mi esposo no es esa persona, ayúdame a aceptar esa realidad y a buscar la felicidad y el amor en otro lugar. Dame la valentía de hacer lo que sea necesario para mi bienestar y para mi paz interior. Dios, pongo todo esto en Tus manos. Confío en Tu plan para mi vida y para mi matrimonio. Sé que estás obrando en nuestros corazones y que nos guiarás hacia un amor más fuerte y verdadero. Gracias por escucharme, por estar siempre a mi lado y por amarme incondicionalmente. Ayúdame a sentir Tu presencia en cada momento, a saber que no estoy sola en esta lucha y a encontrar consuelo en Tu amor eterno. Amén. Hermana, quiero escucharte. Déjame tu petición en los comentarios. Si necesitas una oración personalizada, haz clic en el botón unirte para recibirla y mira el primer comentario que hay una guía especial para ti. Dios te bendiga. Amén. Amén.